¿Qué onda? ¿Dónde dejé en la toalla? Ups, lo siento, pero es BTS. ¡Hola! Espero que se encuentren súper bien y si no que todo mejore muy pronto. Hoy les comparto esta mini manual y K-Pop. Esta vez les voy a enseñar cómo pueden decorar una toalla de baño de una manera súper fácil. Obviamente inspirada en el K-Pop, ya que en el lugar donde vivo el calor está intenso. Pero si no es tu caso, no te preocupes, la puedes hacer para decorar tu baño o algo así. Recuerda que en este canal vas a encontrar ideas un poco locas, pero originales. Entonces manos a la manual y K-Pop. Como mencioné anteriormente, te voy a enseñar a decorar una toalla. Por ello vas a escoger la toalla que quieras y tengas como un rectángulo de tela blanca. Las medidas son dependiendo del tamaño de tu toalla. Vas a tomar el molde del dibujo chibi, lo pones debajo de la tela y con tu lápiz lo vas a marcar. Yo escogí este chibi ya que tiene un toque de verano, pero tú elige el que quieras. Ya que lo tengas, toma tus pinturas acrílicas y píntalo. Ya que esté el dibujo súper bonito, pégalo en tu toalla, pero si quieres que esté más resistente, te recomiendo que lo cosas. Toma algún listón que te guste y tengas y pégalo o cóselo debajo del dibujo. Listo, así es como nos quedaría esta mini manual y K-Pop. ¿A poco no está súper bonito? No olvides que si te gustó el video, dale manita arriba, compártelo y déjame saber en los comentarios que te gustaría ver en los próximos videos. Yo soy Victoria y recuerda que imaginar es peligrosamente divertido.